Un nuevo crimen tuvo lugar en la capital, esta vez ocurrió durante la tarde en el distrito del RIMAC, en el asentamiento humano San Juan de Amancaes, en la curva conocida como Pasa Mayito Alto. Amilcar Emilio García Ricaldi se encontraba realizando a taxi colectivo en este auto Toyota Negro de placa C-0O-251, cuando fue asesinado, presuntamente, por sicarios. García Ricaldi vivía en la zona alta de San Juan de Amancaes, de la que, según testigos, era dirigente. Yo estaba descansando después de almorzar, escuché algo de seis balazos, y de ahí salí y vi personas que estaban alrededor del carro. Y nada más, ¿no? Y yo salí más preocupado por lo que esta ruta es la vía troncal principal de San Juan de Amancaes. La policía acordonó el lugar para recoger los casquillos y otras pistas de la escena del crimen. Las primeras versiones apuntaban a que dos sujetos a bordo de una moto lineal habrían cometido el asesinato. Sin embargo, las marcas de los disparos en el asiento de la víctima harían presumir que se habrían hecho pasar como pasajeros del colectivo. Pese a que los periodistas mantuvimos una distancia prudente por respeto a los familiares, estos rompieron el cerco policial con el objetivo de sacarnos del lugar. Después de tres horas, peritos de criminalística llegaron junto con el fiscal de turno para realizar el levantamiento del cuerpo. Finalmente, fue llevado a la morgue de Lima. Este caso se encuentra en manos de la División de Homicidios de la Policía. Gracias.